Creo que es muy importante, es muy importante tener la posibilidad de tener la información actualizada de todo lo que está pasando en este comité de crisis. Nosotros no estamos ahí adentro, pero sí es muy bueno estar comunicados. En su momento nosotros nos ofrecimos y se hicieron gestiones por las pistolas para la temperatura, uno está dispuesto a trabajar con el Ejecutivo, con la gente de salud, porque entendemos que es una situación donde nos tenemos que ayudar todos y acompañar todos, pero fundamentalmente tener un estado de situación que ahora es un tema muy complicado, muy complicado, si bien el sistema de salud, como se dijo, no colapsó y esperemos que no ocurra, pero sinceramente es un llamado a la reflexión para todos. Lo que se habló ayer, cuidarnos al máximo, cada uno de nosotros, o sea, lo que tenemos que tratar de bregar por todos los medios, es que cada uno de nosotros como vecinos del distrito seamos responsables de esto. Y lo estuvimos charlando, porque inclusive nosotros en nuestro bloque también habíamos presentado proyectos sobre el control de ingreso y ingreso tranquilauquen, porque nos parecía que en algunos momentos, como lo charlé ayer en el Zoom, había falta de recurso humano y en su momento también las pistolas que por ahí algunas veces no andaban. Y bueno, son cosas, o sea, son aportes, como yo lo dije ayer, nosotros lo que tratamos es de aportar desde nuestra óptica lo que vemos para mejorar y para acompañar y estar a disposición de esta situación, por supuesto.